¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Y pues bueno, estamos aquí hoy en este dominguito Haciéndoles otro videito Como les dije la vez pasada Los geckos crestados los teníamos en un lugar provisional Y pues ya nos llegó el enclosure Su nuevo terrario amigos Ya está aquí y pues vamos a armarlo porque ya urge Pasarlos para que estén más cómodos ¿Qué les parece? Así que pues déjense los enseño Pues aquí está amigos Ya llegó, ya está aquí Déjense los muestro Le damos una vueltecita Aquí están sus ventilas para que corra aire Aquí tenemos un cable que este da las luces de adentro Le pusimos unas luces lids Y pues es todo Material es PVC Y pues aquí tiene sus seguritos para evitar que no se nos salgan Y aquí está Ya por ahí Ya por ahí me les adelanté Y le puse un poco de silicón Un poco de silicón Ahí tiene un poco de residuos de Unos corchos que había metido ahí Y pues como pueden ver Aquí está lo que son las luces Lids Lids Pues bueno amigos Este es el El terrario Con closer Diría el gringo Este Está bastante padre Déjenlo Mido La verdad No recuerdo las medidas Ya saben Tengo mente de teflón Así que Déjenlo Mido Para que Para decirles exactamente Las medidas Bueno pues como pueden ver De altura Tiene 24 pulgadas 24 pulgadas O 61 centímetros Y De ancho Tiene 18 pulgadas Que vendrían siendo Casi casi Los 49 centímetros Y De fondo De fondo tenemos Pasadito las 18 pulgadas 46 centímetros Esas son las medidas Por si alguien quiere Comprar uno O este O hacerse uno Recuerden Este Este enclosure Este nos lo hizo Nuestro amigo Freddy Este Ya por ahí se los presenté En En el video pasado De los geckos De los geckos Crestados Bueno no el pasado El pasado fue de las tortuguitas Verdad Este Pero bueno Ya saben Cualquier cosa que ocupen de él Este Hace unas cosas bastante chidas Les debo todavía La entrevista con él Para mostrarles un poco más De todo lo que hace Este Ya por ahí iremos a verlo Y pues bueno Déjenme traigo Unos cuantos Materiales Que es lo que vamos a ocupar Y para ver Todavía no tengo La idea Exactamente De como lo vamos a arreglar Pero vamos a dejarlo Bastante padre Les parece Bueno amigos Pues ya me traje Las cositas Déjense Las enseñe Con lo que vamos a trabajar Realmente Voy a utilizar Cosas Que ya tenía aquí No compré Nada A excepción De una plantita Y pues el corcho Ya tenía Ya tenía El corcho También Este La mayoría De lo que tengo Ya es este Pues lo voy a reutilizar Pero pues bueno Déjense Los enseño Pues miren Aquí tenemos Estas Plaquitas De corcho Que vamos a utilizar Para que se vea Un poquito Pues más Más este Más estético Que se vea Más Lo más este Pues más rústico Aquí tenemos Lo que es La pistolita De silicón Vamos a ocupar Este Este Que es este Es waterproof Resistente Al agua Y pues es para Interiores Y exterior Exteriores Perdón Es este Es transparente Extra transparente Super clear Super clear Perdón No hablo inglés Acuérdense Y pues es este Es de esta marca Ya ocupe un poco Vamos a ver Si nos alcanza Y pues aquí tenemos Unas Enredaderas Artificiales Tenemos Estos Botecitos De corcho O escondites Digo botecitos Porque Tengo Pensado Utilizar este Para esta maceta Que agarramos Está un poquito No sé Si me la vendieron No soy bueno No soy el señor De las plantas Pero Pues me traje esta Que es lo que Lo que más me gustó En cuestión De que para que se posen Ya ven que luego Van a andar brincando Y pues a ver Si lo sostiene Entonces es la más resistente Que encontré La verdad Desconozco su nombre Si me lo dijeron Pero ya saben Que tengo mente De teflón Entonces Pretendo sacar La plantita Y meterla aquí Para que se vea Más estético Más bonito Más natural Aquí vamos a poner Esa plantita Este Pues posiblemente Lo que vamos Como un escondite Aquí tenemos Más plantas Estas eran de acuario Y pues vamos a ver A ver como acomodamos Y como Como lo dejamos De sustrato Vamos a ocupar Fibra de coco Y aquí tenemos Pueden ocupar También pitmus Pueden ocupar Este Pues Ahora si que El que mejor les guste Pero yo Voy a optar Por el coco Porque pues ya saben Que es un El coco Absorbe mucho El agua Retiene mucho La humedad Entonces nos va a ayudar Retiene mucho el agua Y nos va a ayudar Con la humedad Entonces vamos a aventarle De sustrato Coco Ahora si que Pensé mucho Si le ponía pitmus Pero La mera verdad Es de que Ellas tienden a escarbar Cuando van a poner Sus huevos Entonces quiero evitar eso El coco A lo mejor me ayuda Un poco más A que no escarben Aunque pues También puede ser Que lo hagan ¿Verdad? Lo que voy a procurar Es tener unos Dos Dos o tres Este Escondites Donde puedan poner Los huevos Ahorita Vemos a ver Que armamos Y para que Eviten escarbar Y vayamos a tener Pérdida de huevos Así que Vamos a armarlo ¿Vale? Bueno pues Lo primero que vamos a hacer Va a ser poner El corcho Así que Vamos a Darle Pues ya pusimos La primera placa De corcho Amigos Nada más Que lo que está Notando Es de que Híjole Está como que No está derecha Sino que está así Como que curvita Entonces Vamos a ponerle Algo de peso Para que amarre Pues ahí está amigos Le puse unos Tabiquitos Miren aquí Se alcanza a apreciar Mejor Las Las luces LEDs O leads Porque lo acosté Pero Sigo viendo Que Necesita Más peso Así que La mera verdad Es que me voy a subir Para hacer un poco Más de peso Y me voy a quedar Un ratito parado En lo que Se aliviana Así que Vamos a treparnos Aquí Bueno Ya nos echamos Ahí un brinco La verdad Es que está Muy curvo Busqué Y traté De ponerle Cosas pesadas Pero no No este No se bajaba Entonces lo único Que se me ocurrió Es subirme Y pues bueno Ahora vamos a A cortar El otro pedazo Y vamos a pegárselo Bajo Bueno Como pueden ver No la tope Hasta arriba Para que quedaran Los este Las ventilaciones Obviamente Descubiertas Pensé en hacerle Un corte Hacerle Hacerle Aquí un corte Al corcho Para que subiera Hasta arriba Y nomás dejar Los puros hoyos Pero pues no es necesario Me voy a meter En mucho rollo Al fin que esas partes No se ven Por esta ceja Por esta ceja No se ven Así que pues Mejor así lo dejamos Ahora vamos a A medir Cuando Vamos a medir Cuanto hay ahí Y vamos a pegarla La otra tira Que falta Lo que estoy pensando Es Si Hacerlo hasta abajo O simplemente Nada más dejar Una parte Hasta como por aquí Porque pues va a llevar Sustrato también Entonces Si va a llevar Sustrato Pues yo creo que Igual ahí podemos Ahorrar un pedazo De corcho Pero pues vamos a ver Cómo la hacemos Ahorita Va Pues bueno amigos Ya cortamos la tira Aquí la tenemos lista Vamos a ver Como di para acá El terrario Una mesita más Más bajita Vamos a ver Vamos a ponerle así Creo que se ve bien ¿Verdad? Y le dejamos ahí 5 centímetros Para poner el sustrato Bueno Sorry por la calidad Pero está oscuro El encloser Por eso se ve un poquito así Pero pues bueno Vamos a pegarlo Ya le pusimos su silicón Van a decir que Lo estoy pegando Como para nunca Despegarlo Pero pues no pretendo No pretendo Este Ocupar esto Quien sabe un futuro ¿Verdad? Mejor no digo nada Pero pues si Le estoy Le estoy aventando Así como que Puntos gruesos Para las partes De que aunque este No está Muy pandeado Este Por si cualquier cosa ¿No? Pues vamos a acomodarlo Ahí quedó Pues bueno Prosigamos Bueno amigos y amigas Este Después de De pegar el corcho Pues puse A Saque el Este El encloser A A orear Ya que pues No es bueno A usarlo así Meter a los bichos así Porque se pueden intoxicar Entonces Pues para que se Se secara más rápido Y para que Aprovechara que se oreara Lo saque afuera A la interferi A pleno sol El video Pues realmente Empecé a grabar Más o menos Como por ahí De las 8 de la mañana Más o menos Un poquito antes Y pues literalmente Ha estado Ya 12 horas No no es cierto 11 horas 11 horas Aproximadamente Este Afuera Y pues ya Ya secó Vamos a Aventar el sustrato Que es este Fibra de coco Que les dije Que íbamos a poner Vale Así que Vamos a darle Bueno pues así quedó Dejenme Traigo mi lamparita Para enseñarles Un poquito mejor Porque está oscuro Ahorita Así es como va a quedar El corcho Ahí están las ventilas Pero como les digo Esta ceja Hace que no se vea Miren Así prácticamente queda Entonces no se alcanza a ver Entonces Así va a quedar Le dejamos 5 centímetros Como les comenté De Para meter Lo que es el sustrato Así que Ya lo tengo Por aquí Por un ladito Vamos A echárselo Pues ahí quedó amigos Ahora vamos a meter La plantita Vamos a ver Como acomodamos Tuvimos una Una falla Una mala falla Nunca He podido ser Ni Ni lo seré Yo creo El señor de las plantas Soy pésimo con las plantas Lo único que se me ha podido dar Son los cactus Y aún así Uno que otro Se me ha muerto Así que no tengo Nada de buena mano Y pues ahorita Rompí la planta Miren La jale Malamente No sé De plantas Y la jale La estaba Poniendo en este Que compramos Que les dije Que era para que No se viera Más estético Ya la había Trasplantado Y pues Pues resulta Que le jale Muy fuerte Esta pues Se supone Que iba aquí Entonces Yo la agarré Y la levanté Así Y pues me la traje No sé de plantas Amigos Yo no sé Si esto le vaya A salir raíz No sé Si a esta A esta podita De aquí Le vayan a hacer Otra planta No sé Pero Ya me agüité Esto estoy seguro Que se va a morir Y de hecho Ya está más seca No sé Estoy mal vibroso Para las plantas Yo creo Pero pues Ni modo Así que Cambio de planes No va a haber Planta natural Pues bueno amigos Ya acabamos Ay Si me dio coraje La verdad Ay voy a llorar Si me dio coraje Porque pues Esa plantita Para empezar Salía en una feria Si no mal recuerdo Esa me salió En 20 dólares 15 dólares Algo así Van a decir Que que codo soy Pero pues Dinero es dinero Entonces Aparte Si me Ilusionaba Como que hacer Un terrario Pues no precisamente Tan bioactivo Porque Pues la verdad No le sé todavía Eso No le sé todavía No me considero Todavía apto Para hacer un terreno Bioactivo Que estaría chido Tal vez más adelante Pero pues Al menos Quería ponerle Esa plantita natural Que tuviera Ese toquecito Pero pues No se me armó Mis amigos Chinchero Hombre Pero bueno Se hizo lo que se pudo Con lo que se tenía Y pues El chiste es De que Ya van a estar Los geckos En un espacio Más amplio Y pues Pues Vamos a verlo Como ven No había puesto La luz Porque no encontraba El El terrario Como tal Yo lo Yo lo compro así Pero No va incluido Lo que es Un Un Eliminador O un No se como Llamarlo Este Este no ve incluido Esto lo tuve que Comprar aparte Pero Ya lo encontré Entonces Que les parece Si lo prendemos Para verlo Va No 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 Listo Ya lo conectamos Quieren ver Como quedó Híjole Híjole No les voy a decir Ay Que bruto Que hermoso Quedó Pero Pues hicimos Lo que pudimos La verdad Es que yo No soy No me consideraría Algo así Como que Un decorista Me falta mucho No tengo Imaginación Pero Pero Hice lo que Hice lo que Pude Si Que tengo Así Que Pues bueno Hacemos Lo que Podemos Y No me Aguito Si alguien Por ahí De ustedes Me regañe Me dicen Eso no lo hagas Ponle esto Mejor Bienvenida A las ideas Acuérdense Que para eso Es el canal Para que Aprendamos Juntos Entonces ¿Listos Para verlo? Pues bueno Miren Ella robó Cámara Le dije Que luego Se los presentaba Pero pues Luego Ahorita A lo que Vamos Aquí Quedó Ya está Encendida La luz No le he Quitado Ni el papel Este Y Así quedó Amigos Así quedó Como Lo ven Miren Aquí pusimos Estos Bambusitos Ahí va a ser Un escondite Aquí Está Otro Escondite Está hueco Y Pues Aquí Tenemos Son Artificiales Pero Pues Creo que Se ve lindo ¿Qué opinan Ustedes? Ya Nomás Nos va a Faltar Un escondite Más Para Sus huevos Es más Dejen Un corto Tantito Y Voy por El Pues Bueno Amigos Aquí Está Miren Es un Container Pequeño Le pusimos Algo De musgo Ya Lo Humedecimos Y Aquí Está Una Tapa Que Le hicimos Un corte Para Que Pueda Poner Un Huevecito Entonces Esperemos Esperemos Confiemos Que No Vaya Querer Escarbar Por Aquí A Ponerlo Si No Nos Va A Poner Aprietos Y Vamos A Tener Que Pensar En Un Pues En Una Segunda Opción Que Si Es Muy Probable Que Escarbe Pero Pretendo Por Eso Ponerle Este Aquí Para Ver Y Espero Y Le Guste Hasta No Estaría Mal Poner Uno Segundo Por Si Las Para Evitar Que Vayan A Querer Poner Porque Es Posible Que Quieran Poner Ahí O Se Vayan A Querer Meter Por Allá Entonces Voy A Tener Que Estar Pendiente Para Estar Checando Y No Nos Vayan A Ganar Esos Huevitos Y Se Vayan Echar A Perder Pero Por Lo Pronto Así Va A Quedar El Terrario De Los Geckos Crestados Amigos Espero Les Quiero Dejarlo Orearse Por Lo Que Si Que Queda Algún Residuo De Silicón O Lo Que Sea Y Pues Los Vamos A Meter Yo Creo Que Hasta Mañana Vamos A Dar Unas 24 Horas Para Que Se Oree Y Metemos A Los Geckos Aún No Los Metemos Eso Se Los Enseñare En Otro Video Amigos Como Ven Espero Les Haya Gustado Espero Haya Sido De Su Agrado Y Como Siempre Les Digo Bienvenido Sean Las Ideas Opiniones O Comentarios Se Los Agradeceria Mucho Asi Que Espero Les Haya Gustado Amigos Les Mando Un Besote Les Mando Un Abrazo Pásenla Bien Y Gracias Por Quedarse A Ver Hasta El Final Del Video Gracias Amigos Esten Bien Bye